Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo otro capítulo de mi mundo, el número 12. Y vamos a seguir construyendo el piso de arriba. Ya veréis que chuli nos ha quedado la casa. Acompañadme en nuestra nueva aventura. Bueno chicos, vamos a comenzar donde nos dejamos. Recordad que vamos a seguir construyendo nuestra casa. Vamos a seguir con la pared. Recordad que estamos construyendo el piso superior de nuestra casa. Vamos a buscar en el creativo una puerta. Aquí la tenemos, puerta de roble. Colocamos la puerta de roble. ¿Veis chicos? Sigamos con la construcción. El techo. Colocamos la puerta de roble. Esta es la biblioteca. Ahora ponemos antorchas. Y colocamos otro aquí. Otro aquí. Para que ilumine bien. Muy bien chicos, ahora vamos a hacer la terracita. abrimos las puertas. Abrimos las puertas. Y las cerramos. ¿Sabéis lo que se me ha ocurrido chicos? Vamos a hacer un techo de cristal. Ahora veréis. Ahora colocamos cristal en todo techo. Aquí es una buena idea, chicos. Así tenemos, en vez de una casa, galáceo a casa. Ahora en el otro lado, chicos. Colocamos cristal. Mirad chicos, ahora vamos a continuar con nuestra terraza. ¿Qué os parece chicos? Ahora vamos a poner una valla para no caer más. Ahora vamos a poner una valla para no caer más. rellenamos con losa de cuarzo. Es muy fácil de hacer, chicos, por si lo queréis hacer vosotros. Uy, está anocheciendo. Vamos a dormir, chicos. Adiós, sol. Una vaca. Buenos días. Vamos a continuar con nuestra casa. Vamos a buscar en el creativo, creativo, creativito. Con esto vamos a hacer unos sofás. y que vamos a ir para no caer más. Vamos. En la encra no se puede sentar. ahora rellenamos la parte de abajo con losa ¿veis chicos? un cofre y otro aire rellenamos con losa vamos a buscar una mesa ¿ahora qué os parece si le ponemos... bueno chicos ¿cómo está quedando mi casa? os demuestro una vista aérea bueno chicos lo dejamos aquí y hasta el próximo vídeo chicos ¿qué os ha parecido mi casa? comentarme y antes de despedirme voy a mandar unos cuantos saluditos un beso a Juan Serrano un besito un besito un besito un beso gigante a Elsa y a Abril un beso guapas un beso a Yarek que tiene cuatro años como yo un besito un besito un beso enorme a Andrea un besito un beso enorme a Nerea un besito un beso gigante a René y a Patricia Barra y a Patricia Barra gracias por seguirme un besito un besito un besito y otro beso a Salomé Gutiérrez un besito un besito un besito a Yamile Valdez un beso guapa gracias por seguirme y a todos los que estéis ahí detrás deciros que pronto llegarán vuestros saluditos bueno chicos para vosotros y si os ha gustado este vídeo no olvidéis compartirlo con quien vosotros queráis o suscribirse a mi canal chao hasta el próximo vídeo chicos un besito os quiero